Cuando cualquier aficionado al fútbol piensa en Brasil, un nombre surge de inmediato a la mente. Considerada universalmente como uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, Pelé sabe lo que se necesita para ganar el premio más grande del fútbol. Y cuando la leyenda de la Seleza hace su predicción sobre quién va a estar en la final del 13 de julio, no puede contener su orgullo nacional. Alemania, en mi opinión, es uno de los mejores equipos del momento junto con España. Así que creo que Brasil tiene una buena defensa, un buen equipo. Por lo tanto, sería fantástico, muy bueno si Brasil llega a la final contra Alemania. Sería algo fantástico, esperamos eso. El veterano exjugador fue la figura principal en la selección de Brasil que ganó la Copa Mundial de 1970 en México. Sus actuaciones estelares junto a sus compañeros de equipo le convirtieron en la que la gente conoce como el mejor equipo de la Copa Mundial de la historia. Este año el país anfitrión posee otro talento fascinante para conducirlos a la gloria. Sí, dentro de los delanteros brasileños todo el mundo habla de Neymar. Es un joven jugador de mi equipo de Santos, un buen jugador. Y Fred es un buen delantero centro también. Pero luego hay gente como Messi. Por supuesto no podemos olvidar a Messi, un excelente jugador, el propio Cristiano Ronaldo. Lo cierto es que el mundo del fútbol es una auténtica caja de sorpresas. Pero el fútbol es una caja de sorpresas.